¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el conector está roto, pero creo que así podrás volver a andar. Vale, prueba a ver. ¿La cámara? Sí, yo también iba para allá. Vale, bueno. Antes hay que ver cómo salimos de aquí. Pues muy bien, ya hemos arreglado a nuestro amiguito, a BD1, que se le había roto su patica porque el monstruo le había hecho daño. Y aquí veo que podemos arreglar nuestra espada de diferentes formas. ¡Qué genial! O sea, que podemos ir encontrando diferentes estructuras para poder arreglar nuestra espada. Sería genial, la verdad. Me parece que esto se está poniendo bueno. Se está poniendo, pero bueno. Bueno, usemos nuestra fuerza. No, no, pasemos por acá. Muy estrecha, pero servirá. No, dicen que con esto podemos alumbrar un poco mejor y tienen toda la razón. Vamos a ver, las escenas están... Esas enredaderas llevan a alguna parte. Ojalá resistan. Oh, sí. Vamos por acá. Ah, lo que iba diciendo es que las escenas... ¿Saben a qué me parece? A Matrix. No sé si vieron esa película Matrix. Yo me la vi muchísimas, pero muchísimas veces. Y repetidas veces. ¡Oh! Totazo que nos hemos dado. Sí, estoy bien. Epa, nuestro amigo también nos ayuda para la curación. ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Mucho mejor. Gracias, pequeñín. Vale, probemos otra vez. Vale. Venga, sube a bordo. Ese BD1 me parece genial. Después de ese totazo... ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No te acuerdas? No conozco lo que es el marido. Eso no lo discutí. Vamos en unos puntos. Aquí hacemos un atajo. Y esta caja, este cofre... ¿A los Jedi les importará si nos llevamos algo? A ver qué nos da. Nos dieron... ...un obsequio para poder... ...mejorar nuestras armas. Y este es un atajo, ¿vale? Este es el atajo a donde habíamos llegado y habían atacado a BD1. Entonces, vámonos por aquí. Por aquí vamos de esta forma para poder llegar a nuestro objetivo. ¿Será que esto es un botón? No, no, es un botón. Vamos a nuestro objetivo deseado. Se nota que este juego es largo, mis amigos míos. Bueno, y aquí... Y aquí nos dicen en el mapa... Aquí en el mapa nos dice que cuando está con un punto rojo no podemos pasar. Aquí, exactamente aquí, es donde tenemos que pasar. Pero en estos momentos parece que no podemos pasar. No puedo llegar hasta allí. Encontremos otro camino. Vamos a buscar otro camino. Porque ese sí está como medio raro. Vamos a ver... Por aquí veo... Y para tu casa... Ahí que te hiciste el muertín. Otra caja que nos da nuevos recursos para mejorar... Que nos vendría muy bien este detallazo. Metámonos por acá. Y miremos por este lado. Descansemos. Casi no me doy cuenta de la... Del símbolo. Descansar. Lo que les dije, nos revive a nuestros enemigos. Por eso hay que pensarlo bien. Y me parece mucho darse por ese lado. No por la dificultad del juego, sino por lo de descansar. Venga. Bueno, pasemos por... Aquí... Aquí escaneamos. Que también escaneando las cosas nos ayuda a subir nuestra resistencia. Alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto. Para poder subir el punto. Porque aquí sí que es demorado. Es un poco difícil subir de porcentaje para subir de nivel. Y de mole le teníamos que dar cuadrado y no le dimos. Pero vamos por el buen camino. A ver, por este ladito. Ya hemos subido un poco más. ¡Oh, zapote! ¡Corre! ¡Ay, que corra! Pero nosotros no vamos a correr. No, 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 no. Venga. Parece que sí podemos matarlo. ¡Oh, totazo! Que nos ha dado. Ah, podemos ralentizarlo también. Esto es un buen augurio. Mire esa lengua que apuesto que si nos da, nos quita una buena parte de vida. Ya casi lo matamos. Ya casi lo tenemos en nuestras manos. Y... ¡Oh, mordisco que nos quita! ¡Dame ayuda de R1! ¡Ve de R1! ¡R1, es que... Venga, y estos como estilo de perros que son como... Como gusanos con patas. Son gusanos con patas. Bueno. Y has estado muerto, mira. Sí que te maté. Muy bien. Somos muy buenos. Escaneémoslo que eso también nos ayuda a subir nuestra barra. Y ya hemos subido una barra de nivel. ¡Uy! Que me has cogido de sorpresa, mi amigo. Me has cogido de sorpresa. Bueno, pasemos por acá. A ver qué más encontramos. No vayan a ser los diablos. Venga, BD1 ha parado ahí. ¿Puedes escanear? Y aquí también lo está escaneando. ¿Qué encontraste? Muy bien. Por ahí no podemos pasar. Vamos por este ladito. Subamos por estas maticas. Estas ramas. Y aquí tenemos otro punto de descanso. Que viendo las circunstancias... Vamos a ver... Después... Después... Como al descansar se regeneran los monstruos. Pues entonces vamos... Después a hacer eso. Vamos a ver por dónde podemos caer. Por este ladito. No vayan a ser los diablos. Y... Por aquí no podemos hacer absolutamente nada. Si me tiro, me mato. Si me tiro, me mato. No, si me tiro, no me mato. Pero estos sí me van a matar a mí. Madre mía, yo que me vengo a cada cosa. Te lo agradezco. Y bueno, aquí también estás camiando. Y tenemos otro monstruo. Otra lembris con patas. Muy bien. Nos vamos, BD1. Vámonos de acá. Salir de aquí. ¿Por dónde? Bueno, y aquí nos dice que escaniemos... Una planta. Parece que podemos escanear también plantas. Ahí ya me está apareciendo un poco al No Man Sky. Donde tú puedes escanear piedras, plantas, animales, robots. En fin. Bueno, y ahora... Vámonos a ver... Por acá. Sí, efectivamente. Llegamos por esta zona. Donde vemos un lugar... Extraño, la verdad que sí. Y esto... Parece un recuerdo. Esto va a ser un recuerdo, claro que sí. ¡Wow! ¡Ay! Tenemos el poder de andar por las paredes. Esto suena genial. Otra vez. Es difícil esto. Mira acá el del niño. Sí, el camino es difícil. Ahora somos unos niños... Aunque parezca imposible... Con perseverancia... Y la fuerza de tu lado... Sí, maestro. Podrás superar cualquier obstáculo. Sí, maestro. Recorrerás cualquier senda. Vamos. Tienes que llegar hasta mí. Bueno... A llegar a nuestro maestro. Ya casi llegamos. Somos los Spider-Man... De Star Wars. Y aquí... Se ha terminado el recuerdo. Lo conseguí. Con perseverancia y la fuerza de mi lado. Recordaba viejos trucos. Perseverancia y la fuerza de nuestro lado. La fuerza contigo. ¿Me enseñas el atajo ese otra vez? Ah, pues mira que sí ha abierto donde habíamos llegado antes. Que estaba en rojo. Y ya se puso verdecito para... Amarillito y verdecito para poder... Llegar allá. Porque ya tenemos el poder de escalar. De andar como las arañas. Pero por acá... Pero por acá... Por acá no podemos. No podemos. Pero acá sí. Aquí sí. Vámonos rapidito al punto donde teníamos... Donde nos mostraron. Ya vemos que ya estamos un poco más a ese Jedi que nos dijo la chica. Y vamos a recoger este cofre. Que nos... Sí que nos hace muchas ganas. Ah, había algo dentro. Muy bien. Entonces, ¿dónde está brillando ahí? ¡Jerónimo! Vamos subiendo. Ay, qué bárbaro esto. Vamos a ver a dónde vinimos a parar. Esto. Aquí. Aquí vamos a meternos. Y vamos a ver uno. ¡Yuhuu! Y ahora aquí... Subamos por este ladito. Que es a donde nos lleva. Para las paredes. Donde vamos a caminar por las paredes. Y sí, efectivamente. Ya hemos llegado a este punto. Y vamos a ver... ¿Cómo nos va? Por esta. Y por esta. Y le damos. Y bien. Ya hemos pasado. Y miren. Ya estamos llegando a la torre. Ya vamos llegando a la torre. Hagamos unas carrerillas. ¡Vaya! ¡Prepárate! No hemos acabado aún. Vale. Seguro que habrías ganado. Seguro. Muy bien. Tenemos un punto de meditación. Descansemos. No sabemos qué es lo que nos espera allí adentro. Y vamos a mirar antes de entrar. ¿Qué es eso? Escanemos aquí. Que nos da... ¿Encontraste algo? ...porcentaje para subir. ¡Guau! ¡Qué estructura! Definitivamente estoy encantada con los detalles. Y la jugabilidad es entretenida. Muy bien. Pasemos por aquí. Los sonidos y el detalle. Los sonidos. ¡Es increíble! ¡Increíble! Vamos a ver. ¿Dónde está el Jedi? Nos dice que escaneemos. ¿Estás bien, bebé? Bien hecho. Seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé. Y has accedido a la cámara y a esta grabación. Uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado. Construido por una civilización desaparecida, los Cephon. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Ahora, más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Cephon. En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Ve al mundo natal de los Cephon. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. ¡Ah, carambas! Estos ya se puso más serio de lo que esperábamos. Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. ¿Sí? Sabes, llevo solo... mucho tiempo... sin metas... escondiéndome. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Es como dijo Sir. Ya basta de esconderse. Oye. ¿Quieres conocer a unos... amigos míos? ¡Pues vamos allá! Tenemos que encontrar a unos chicos que son también sensibles a la fuerza. Nos dice que nos vayamos a Cephon. Donde allá vamos a encontrar el ojo de la tormenta y nos va a dar como una luz. Pues bueno, mis amigos. Aquí terminamos nuestro primer recorrido para el canal. Y gracias por hacer parte de Tato Gamer 360.